Oh, mami, ¿qué pasa si no me voy? Si me da por encontrarme con mí mismo Voy a hacer un parón en el camino No sé si canta en mi destino Pero aunque no lo sea, yo aquí sigo Nunca pensé que ¿qué podrás conmigo? Una tarde ya vendo la falta de amigos Que no lo tenga igual, que no lo tenga igual Mi vida se va pequeño, lo puedo evitar Si pienso lo que me queda por andar Muchos caminos, carreteras y rutas que patean Si lo piensa mi friend, si lo piensa mi friend No tengo nada que hacer, no tengo nada que amar No tengo nada que perder, por eso rimo sin más Esta es la clave que necesito para demostrar Cómo lo rimo de vos Oh, no, 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 no Mira, tengo la aplicación El que sabe rimas y que el que no le dice adiós Es currante que hará canción Si de las duras siempre serás solto del montón Yo cuenta ya siempre lo importante Soy un chico de razón que no doy mucho el cante Pero aquí las cosas no van mal Me entretengo con mi gente que es lo que más llora de verdad Para volver a arrancar Saben, esta mierda no me paro hasta reventar Es el falla tonal Saben, en Babilonia, no, 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 no Quieren más Es volver a escuchar Volver a escuchar que la música Y al fin respirar No, 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 no No, 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 no No, esa people y más mío No, 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 no Gracias por ver el video.